¿A dónde? ¿A dónde vive ella? Allá en Salvador vive. ¿Salvador? Centro. Yo fui. No sabía dónde era, dónde vive ella. Perdí dónde estaba yo. ¿Perdí dónde andaba usted? Estaba buscando ella, a María Hernández. Allá en Puente fui. A buscar yo. ¿A buscar usted? Puente fui. ¿Viste vos? ¿Usted la fue a buscar a ella? Puente fui. ¿Dónde la encontró a ella? Allá venía ella. Fue un plato, vino ella. ¿A dónde? Allá en Puente estaba. ¿En el puente andaba? Yo fui. ¿Dónde fue? Sí. Allá me estaba parado viendo yo. Una mujer, no hay gente que me viste. ¿Dónde está María Nena, mijo? Allá está, mijo. ¿Dónde dijeron? No hay gente, cuente, mijo. Muchachos, me rescalo yo, fui. Allá, mijo, muchachos, allá están. Plaza está, mijo. Allá fue, mijo. No hay gente, mijo, tío. No hay gente, mijo, tío. ¿Dónde está María Nena? María Nena. Sí. Perdido andaba. ¿Andaba perdido, pues? O sea, que usted, ¿hasta dónde ha ido con la María Nena? ¿Dónde ha ido? El puente. El puente llegó. Ahí. El puente vamos a quedar. Está en el puente hasta allá, puro. Allí vamos a quedar. Sí. Está abajo el puente hasta allá. ¿Dónde está allá? No, aquel puente esté allí. Allí vamos a quedar. Sí. Allí vamos a quedar, goto. Estuvimos allá. Sí. Vamos a ir a Estados Unidos. Mañana vamos a ir a Estados Unidos. ¿Sabes cuándo me ir a Estados Unidos? ¿No es cuándo me ir? ¿Está a Estados Unidos o va a ir? No es cuándo. Mañana oye a Estados Unidos. Mañana. Sí. Allí a Estados Unidos. Allá tenía, habrá inglés. ¿Quién? Allá dan pista. ¿A dónde? A Estados Unidos. ¿Está a Estados Unidos? Que no dan pista. ¿Usted ha ido a Estados Unidos también? Siempre voy allá. ¿Ah? Ella fue allá. ¿Ella va a Estados Unidos? Sí. Ella fue a Estados Unidos, yo. Yo dormí bien de pata. ¿Usted solo vino a pata? No, perdí donde estaba yo. Allá en Estados Unidos. Ah. Ya me iba a pasar el carro así, mami. Ah, no, hombre. Ya me iba a golpear. No miraba yo a la calle. ¿No miraba usted a la calle? Yo dormí que de allá, por Estados Unidos. ¿Estaba unido? ¿Se quedó usted? No, yo estaba en María Nena. Yo, macho y yo, yo, María Nena. Yo en Estados Unidos me quedé. Dormido. ¿Dormido? Allá está en Tapial me quedé. ¿Ah? En Estados Unidos me quedé. Ah, no, hombre. ¿Está unido de qué? Además, yo me dio chance de vivir allí. ¿Ah? Además, yo me dio chance de vivir allí. ¿Me dio chance de vivir allí? No, dormir. ¿Dormir? Chance. En casa. ¿En Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos. Yo fui. Ah, no. Allí vive mi tío Juan. ¿Está unido, güey? ¿El tío Juan? En Estados Unidos, en Estados Unidos, güey. Ah, está bien. Tiene camiones. ¿Tiene camiones? Tilo. Ah, está bien. Él me quiere llevar a Sonzonate. A Sonzonate le quiere llevar. Ah, son Sonzonate. Aquí no me conoce. ¿No lo conoce? No me conoce de plaza. No me conoce a mí. No me conoce. No lo conoce. No lo conoce en Letoja. En la plaza parece que está en Letoja. Ahí voy a decir yo. Sí, claro. ¿Cómo es el estilo yo? Aquí vi un plaza todo. ¿Plaza? Cabana. Ella quiere llevar a Sonzonate. El camión. Ella, Sonzonate, no vive. Estados Unidos vive. Mire, Estados Unidos vive ella. ¿Está unido vive? Antes de viajar a Sonzonate. Hoy Estados Unidos van. Está bien, ¿verdad? Estados Unidos nietos. No hay bambión. ¿Qué van? El bambión. Ajá. Ella quiere decir el bambión. Sí. ¿Qué van? El bambión. ¿Qué van? Ella puede hablar? Puede hablar en inglés. Ajá. Mire, ella puede hablar en inglés. Ella, ella ama María Nena. Hacía más canción. Yo antes, usted me he visto, usted me compró radio. No me veo, temí. Ella quería ir música, radio, ir música. Pone que hay canción, ella canta que avanza. Y dice, el amigo me perdí. ¿Ya se perdió? ¿Ya se perdió? No, ella, ella es de canción. ¿El amigo que perdió? Sí, ella es de canción, usted, ella. Amigo. Ah, ok. El bambión. El bambión. ¿Cante usted el amigo que perdió? El bambión. El bambión. El bambión. El bambión. El bambión. ¿Usted puede cantar una canción? Sí, yo puedo cantar ella. ¿Cante usted una canción? No sé, para las canciones, para usted ella. Es que a usted los conciertos suyos le gustan a la gente acá. No, ella quiere, voy a decir, para las canciones, quiere ella. Ajá. Voy a decir yo. Pregúntale, ¿qué canciones quiere? No sé, para las canciones. Oigo ella, el diablo. Ah. El canciones del diablo. ¿De quién? El diablo, yo. Él no. Quema uno. Mire, ahí va uno, quema fuego. Quema fuego. Ahí lo voy yo, el infierno. ¿Usted no va al infierno? Antes iba yo, murió mi mamá. Ajá. Antes vino a tener policía a mí. Ah. Ahí en Guazapa. ¿En Guazapa? Tenía a mi novia. ¿Tu novia tenía? La Ana. La Ana. La Ana. Ya murió. Ya murió. Tenía curso. Yo limpiaba aquí. En Nárida. ¿Quién? Aquí limpiaba yo. Tenía curso. Yo limpiaba. Yo ponía pantalón. ¿Está bueno? Está bueno. Yo ponía pantalón. Ah, no. Yo ponía pantalón. Sí. Estaba muerta. Yo ponía pantalón. ¿Ves que la pone ella? Yo ponía pantalón. Yo limpiaba ella. Ya murió. Ya murió. Allá Sacamil murió. No, ¿dónde murió? Allá Sacamil. Ajá, Sacamil. Allí murió ella. Allá Sacamil murió. Sacamil murió. Allí muere uno. Ajá. Yo no quiero ir a Sacamil. ¿Quiere a Sacamil? No, muere uno. Tres pastillas iban ellas. Tres pastillas iban. Ellas iban, María Nena. Allá. ¿Voy a María? El día fui allá yo. Rinca está allá. Allá vivo. Ah, ella. Yo fui. Tres pastillas ellas. Sí, sí. Yo fui. Yo fui María Nena allá. Tres pastillas. Yo fui. Yo sé dónde queda. Yo fui. Yo donde fui. Ella pastillas y toma. Mira, ella toma pastillas. ¿Toma pastillas? No compra pastillas yo. Ajá. No compra pastillas. No. Ella toma pastillas todos los días. Todos los días. Me daría. Yo estoy jugando. Que me dara calambre. Una pastilla me dio ella. Ah. Me dara calambre me dara. ¿Quién daba calambre en la canilla? Ella me dio una pastilla. Ah. Una crema que está en el gasibe. ¿Serio? Una crema que está en el gasibe. Una crema. Esa qué? Canilla. ¿Qué llaman? Ajá. Crema. Aquí ve. Crema carga. Ella. Un bote. ¿Qué me echo yo? Ajá. ¿Serio? He hecho mano. Mire. He hecho crema así me quita calambre. Sí. ¿Qué es esa calambre? ¿Qué ha hecho crema? Crema, sí. ¿Crema qué es? Calambre. Sí. Ella me dan crema. Yo he hecho aquí mano. Calambre he hecho yo. Calambre. Ella me dan crema aquí me he hecho. Mire por serio. Dime. Ajá. ¿Y ustedes quieren pollo? Quieren pollo. ¿Quieren pollo ustedes? Ya compré pollo. Yo le compré pollo a ustedes. Ya compré pollo. ¿Sí? ¿Usted compró? Sí. Él compró pollo y dice. ¿No quiere? No, mire. No se tiene. ¿En serio? El dueño tiene. Dueño tiene. No se le quiere. Mire ella. ¿Y grave? ¿Le puede arreglar? Le voy a arreglar. Mire. ¿Pollo? No, no quiere pollo. La mujer, él compró. ¿Qué pollo ve? ¿Qué pollo? ¿Una pierna? Una pierna. Él compró. Claro, sí. Ajá. ¿Le gusta? Sí, le gusta. ¿Vale Andresito? No está peleando. Mire. Tiene pollo y dice. Sí. Come uno y da pollo y dice. Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo pollo Andresito? Mire en serio. Usted va a decir. Mire, va a decir. Sí, ¿cómo es el pollo? ¿Dónde va a decir? ¿Dónde tiene el cuarto usted? ¿El pollo? No, tiene el cuarto. No, allá fuimos. Allá es que el salón. ¿No está allá? Ajá. Allá fuimos de ella. ¿En el salón o qué? ¿El salón qué, güey? Mira, hay un salón. ¿Se ve? Hay un salón. Hay un salón allí. Ahí, ahí. Ahí hay cuarto. Él dice. Hay un salón. ¿Cómo es el pollo? Ahí hay un salón. Ahí hay cuarto. Ahí puede quedar uno. Este va a pagar. ¿Se lleva? Mira, en serio, se lleva. ¿Se lleva ella? ¿Vos? No, no, porque ella. ¿Cómo dice el tibos? ¿Qué es el tibos? ¿Qué es el tibos? ¿Qué es el tibos lo llevo? ¿Eh? El tibos. Ahí va allá. El tibos. Tibos. ¿Qué es el tibos? ¿El tibos qué es, güey? Tibos, ahí hay cuarto. Ahí tibos. Ahí tibos, oye. ¿Tibos qué? Bueno, serio. Tibos ahí, ahí. ¿No hay un tibos, güey? ¿No pasa algo? El salón no quiere. El cuarto tiene. ¿No quiere? Salón. ¿El salón? ¿El salón no? ¿El salón no? ¿El cuarto? ¿En serio? ¿Para el cuarto, oye? ¿Qué? Antes yo iba al cuarto allá. No, mira allá. Está en un cuartón, allí me he quedado, oye. ¿Qué es el tibos? ¿Oye? ¿Qué es el tibos? ¿El tibos, oye? ¿Qué es el tibos? Ajá. ¿Qué es el tibos? ¿Qué es el tibos? ¿Qué es el tibos? Yo allí más. ¿Cómo? Yo allí más. Este millón. ¿Ese cómo? Yo allí, ella más. ¿Cómoas el pollo usted? Yo allí más, ella. Está bueno. ¿Qué es el tibos? Está bueno. ¿Cómoas el pollo usted? Este como yo. Otro rato va a ir al cuarto. Nosotros vamos a quedar allí. Nosotros no quiere ella. A mí me quiere. Me va a dejar el rango. Ella. Amo, Dios, clavos. Mire, en serio. Yo no hay pícaro. Ella. Ella es hoy. Yo, ella estoy cuidada. Yo. ¿Cómo? Yo allí cerca puedo dormir. Ah, no, hombre. Ella junto. Ella. Ah. Cuarto. ¿Usted no es pícaro? No. No. Con los amigos. Con los amigos. No hacen nada. No lo duermen. Mira, mire el cuarto. No, nada. Cama esa. Cama. Dos camas. Mira allí, juntos. Hay cama allí. Me...